¿Qué es el debate público entre candidatas y candidatos registrados ante este Consejo Distrital? Que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de mayo a las 5 de la tarde en el aula magna de la Universidad de Occidente. Y la única forma de que los ciudadanos tengan más elementos para tomar una decisión el día 5 de junio, el día de la jornada electoral, es que conozcan mejor a sus candidatos, que conozcan sus propuestas, sus plataformas, y sobre todo que los vean cómo se comportan, cómo reaccionan ante la presión, ante los cuestionamientos. Tener todo ese tipo de elementos, pues, que los vean de carne y hueso.